Ay, tengo un corazón que ya no me cabe aquí en el pecho por fin Tengo una razón para demostrar que puedo hacerte feliz Tengo un corazón que poquito a poco va derecho hacia ti Tengo una razón para prepararme voy a hacerte feliz Fernando Arvila y la comadre Suá, Petromil Sigel, Colombia Y en Medellín, Carolina Viveros, linda, linda, linda Ay, yo sé que puedes cambiar mi mundo Si te decides, claro está Tómame la mano, siente lo que yo estoy sintiendo Que no me falta nada y que me importas solo tú Mi miedo con tu miedo va a llenarse de virtud Ay, tengo un corazón que ya no me cabe aquí en el pecho por fin Tengo una razón para prepararme voy a hacerte feliz Tengo un corazón que poquito a poco va derecho hacia ti Tengo una razón para demostrar que puedo hacerte feliz Tengo un corazón que ya no me cabe aquí en el pecho por fin Tengo una razón para demostrar que puedo hacerte feliz Que no me falta nada y que no me falta nada y que me importas solo tú Tu miedo con mi miedo va a llenarse de virtud Tengo un corazón que ya no me falta todavía el pecho por fin Tengo un corazón que ya no me cabe aquí en el pecho por fin